Yo no sé qué carenta vas a servir Si me miras, solo pienso en ir Si tu estrope, no te gusta Si nada, si para eso está No puedo prevenir No quiero nada más No quiero un mío nada más No quiero un mío nada más No quiero un tiempo que sepa Sin diferencias de su hogar Todo lo que dices te está bien Porque un rato no me hiciste más Yo sé Pero cuando todo acaba No te vas, me pongo mal No puedo prevenir nada más No quiero un mío 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 nada más Es hola 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 ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! La salida de la coca y luego los modelos ¡Me voy para abajo! Nos dejamos con los modelos ¡Adiós!